Hola y bienvenidos a mi canal, vamos con el unboxing de la figurita 18 de Marvel Movie Collection Como dije en el unboxing anterior de esta colección, yo estaba con una duda eterna, no sabía si coger este hull o no Porque ya lo sabéis, ya tengo por aquí por casa pues dos hull diferentes, digo uff, pues otro hull pues Yo que sé, no me llamaba mucho la colección, pero es que al final viéndolo en persona digo uff, me ha convencido bastante Yo iba con mis dudas en mi tienda habitual, pues ya me conocen de hace muchos años Y me dijeron, bueno, cuando la reglamos tú la ves y si te mola te la llevas y así ha sido La pose y tal, vamos, como podéis ver, creo que ahora sí que merece la pena que llamemos esto una figurita XL A diferencia del Thanos que ya comentamos en su día Pero bueno, como podéis ver, pues está bastante, bueno, ahora lo veremos, pero yo viéndolo así desde por fuera Tiene muy, muy, muy buena pinta Aquí tenemos también el papelito, el fascículo, así que nada, vamos a abrirlo Por aquí tenemos, a ver, voy a quitar la bolsa Por aquí tenemos la tarjetita Esto pues siempre, siempre mola, aquí está el jugladeador de la peli de Thor Ragnarok Está brutal, ahora compararemos un poquito pues la foto promocional con la figura Pero creo que no hay mucha, mucha diferencia de decir, oye, pues esta figurita tiene mejor pinta que esta O tiene detalles, a ver, las imágenes promocionales pues siempre tienen a lo mejor más detalles que las figuritas que recibimos Pero en esta ocasión me parece que no, o por lo menos no así a simple vista Pero bueno, aquí está la lámina, el fascículo, pues eso, lo que solemos encontrar Información, bueno, fotos de la figurita, información de la peli En esta ocasión no veo que hayan puesto el tema de la recaudación y tal, cosa que a mí Pues me mola bastante, por lo menos tiene curiosidad y tal Pero bueno, tenemos pues lo de siempre Un fascículo que guapo está esta imagen Ole, sí señor Y eso pues está bastante, bastante chulo ya El Thor de esta peli, no sé si me lo voy a pillar porque Ya tengo un Thor que ahora veremos y no soy muy fan del personaje Pero bueno, a él así que la vimos hace unos meses por aquí Y es una película que ya comenté No soy gran fan de Thor Ragnarok Ni de la peli de Thor en general Pero con él ahí hice una excepción Y con este Thor pues, o sea, con este Hulk pues también También se ha venido a casa, aunque ya os digo No soy un excesivo fan de la peli Sé que tengo amigos que les encanta esta peli y tal Yo no sé, yo no soy muy fan de ese tipo de humor Y encima creo, yo creo que el humor que tratan en esa película Con los temas tan serios que tratan, no sé No me cuadra mucho, pero bueno Vamos a abrirlo Aquí está, donde está el papelito Nos ha tocado la 56.569 56569 Aquí como podéis ver pues ya no viene Marvel 2023 Así que nada, cajita para afuera Vamos a quitar el plastiquete A ver, levantamos Aquí no he cortado bien Ahora, levantamos Y madre, ay no, que viene también aquí Con un enganche A ver, menos mal que viene bien protegido Y no me extraño, porque estas figuritas Ya, si tenéis alguna ya lo sabéis Pero estos son, vamos No son juguetes Si se te cae una figura de estas Pues ya puedes echarte a llorar O a buscarte pegamento Porque, vamos Son figuras bastante frágiles Y aquí lo tenemos Buah Aquí está Jolín, pues está bastante guay A ver, de tamaño de Hull y tal Me parece que no es un Hull Pues excesivamente No, no es un Hull Bueno, sí Es que es un poco complicado Porque claro, Hull Es una figura grande Pero dentro de las De la línea de figuras Pues normales Estándar de las de 16 euros Pero los añadidos Que le han puesto a este Hull Hacen que eso Que parezca pues eso Más voluminoso Como podéis ver Pues con el tema de las armas y tal Sí que es bastante tocho La pose mola Un montonazo Como podéis ver aquí Las armas El tema de los colores Me parece brutal La expresión Yo creo que está bastante guay A lo mejor los dientes Por poner una pega No quedan del todo Pues eso Igual a la foto promocional Como podéis ver Pues en la foto promocional Parece pues eso Es toda una dentadura Y aquí va Diente por diente Pero son detalles mínimos Pero la han puesto Como podéis ver Están los detalles Plateados por debajo De la hombrera Uy que nos está enseñando Su arma A ver Tienen muchos detallitos Así plateados El tono que le han puesto De color verde Me mola Porque se diferencia De eso Del otro Hull Que ya tenemos Pero sí que es cierto Que hay un tono Diferente en la imagen Si lo comparamos Con la imagen promocional Personalmente Me mola más Este tono Por lo menos eso Al ser algo diferente El tema del casco A mí también Me parece Una exageración Lo chulo Que está Me mola Un montonazo Ya os digo Las armas también están Bastante Bastante chulas Esto no sé si está Como un poco Separado O que No quiero tocarlo mucho Uy se me ha caído Un cacho de pintura No lo sé Está como un poco Separado Pero bueno No es algo Que me moleste Aquí eso La de la otra El otro arma El hacha También está Espectacular Aquí con cuidadito Está muy bien El tema de La armadura Está muy chula Muy lograda Con estos tonos Cobrizos La armadura O sea El traje Por detrás Una diferencia Bastante bestia En comparación Al Hull anterior Porque claro El Hull anterior Pues es El Hull básico O sea El Hull con sus pantalones Azulitos Y ya está Pero aquí tiene Mucho Mucho tema De ropa Muchos detallitos Los tatuajes También Está Vamos Fenomenal El Hull Lo ves así De frente Y tiene una cara De cabreo Increíble Está muy 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 chula Sí señor Y aquí La base Como habéis visto Está el martillo De Thor Porque eso Está sacado De la peli De Thor Ragnarok Pero está Vamos Brutalísimo Como Como mora Y tiene un buen Tamaño aquí Creo que sí Que sí Merece la pena Que a esto Le llamen Figura XL Está chulísimo Así que nada Vamos a ponerlo Con otras figuritas Quería ponerlo Con varias figuras Pero bueno Creo que voy a ir Poquito a poco Porque tengo Demasiadas figuras Aquí Y no me van a caber Todas Pero bueno Empezamos con la otra Figura XL Y aquí Como podéis ver Sí que se nota Bastante la diferencia Como podéis ver Thanos es una figura XL Pero la diferencia De tamaño Es bastante bestia El Hull que tenemos Aquí pues eso Tiene un tamaño Bastante grande También la postura Que tiene Las armas que tiene Pues parece que eso Que abulta un poco más A diferencia del Thanos Que saca Figura XL Pero no No me parece Que sea demasiado XL Para justificar Su Exceso De coste Pero bueno El Hull este A mí me ha molado Un montón Vamos a dejar A Thanos Un momentito De lado Vamos a ponerla Pues con la otra figurita Que tengo De Thor Ragnarok Ella También Chulísima Ella también es de las figuras Que son tamaño normal Pero por el tema De la postura Los detalles Los cuernos Y la capa Pues me parece Que es una figura Que abulta Un poco Un poco más Aquí está Como podéis ver Las dos figuras Se quedan Brutales Tan fenomenal Para mi gusto Pues estas dos figuras Chulas Estas dos figuras Quedan muy 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 bien Tienen que ir Así en parejita Vamos a dejar A Ela de nuevo De lado Un momentito Y vamos pues eso Con el otro Thor Que después es un Thor Tamaño normalito Y ahí sí que tiene Una diferencia de tamaño Bastante Bastante bestia Yo es que no soy No soy excesivo Fan de De comprarme A lo mejor El mismo personaje Pero con diferentes atuendos Pero aquí en esta ocasión En este Hull Creo que merece mucho la pena Y las siguientes figuras Que tendremos en la colección Me pasa lo mismo No quiero tener El mismo personaje Pero con chorro Cientos trajes Pero el siguiente Sí que tiene Para mi gusto Justifica su compra Vamos ahora pues Con los A ver Vamos a dejar aquí Un momentito De lado O no No sé Es que no cabe Es que madre mía Vamos a ponerle pues Con sus otros dos Hermanos verdosos La virgen La virgen Vaya trío Vaya trío de Hulls Como podéis ver en esta ocasión La base del Hull gladiador Creo que no es tan grande O sí Bueno sí Sí Pensaba Iba a decir Digo No es tan grande No es tan grande Como las bases De los otros Hulls Pero sí que Sí que es grandota La pose Es que eso Mola Un montón Aquí sí creo que Sí que se puede ver Un poquito En la diferencia Del tono de piel Y también Una diferencia Es que el Hull gladiador A diferencia De los otros Hulls Tiene las uñas De los pies pintadas Los otros Hulls No tienen Esos detalles Aunque bueno También los otros Hulls Tienen a lo mejor Algún que otro degradado En la piel Y los músculos Cosa que el Hull gladiador Pues no tiene Tiene colores pues Más básicos Más simples Pero porque claro Es que el Hull gladiador También tiene más detallitos En el tema de De las armas La ropa Y yo creo que ahí Pues hombre Se entiende Y vamos Por último Vamos a dejar de lado A los Hull Ahí Hull 1 Hull 2 Y hablando de Figuras tochas Vamos a por La bestia Por aquí Hull Booster La virgen La virgen Aquí Dios mío Quedan Quedan brutales Las dos Así en pose O incluso Enfrentados Madre mía Creo que son De las figuras Más tochas Por lo menos De lo que he visto yo Y de lo que tengo Por casa Queda Maravilloso Creo que hay otro Otro Hull Booster Por ahí En la colección Pero a mí me mola un montón Este Este ya sí Es figura No es figura XL Es figura XXL Por lo que cuesta también Un poquito más Pero vamos Vamos Estas figuras Creo que quedan Brutales Mira ya que tengo aquí Lo voy a poner aquí Para que tengamos ya Una figurita normal XL Y XXL Para que veáis La diferencia De tamaños En esta ocasión Yo creo que sí Que llamar a este Figura XL Sí que merece La pena Está justificado La pose Brutal Brutal Queda fenomenal Creo que con esta figura Pues han hecho Un excelente trabajo Y lo que mola De estas figuras Pues es que eso Que esta figura Te cuesta 25 euros Había hecho 25-26 Sí 25 euros Y es que si os molan Estas figuritas Compradlas en kioscos Porque es que En tiendas Como en juguetos Me parece que en Toy Saras Y en algunos sitios Te venden las figuritas Estas En cajas individuales Con los fascículos En tamaño pequeño Por 25 euros O sea Lo que te cuesta Una de estas figuritas En juguetos Y en otras tiendas Aquí en kioscos Tienes la XL O sea No sé Es una diferencia De precios Bastante bestia Así que Así que nada Ya me callo Voy a poner a hacer ahora Un poco de Tetris Porque no sé Cómo guardarlo A lo mejor guardo Los dos hull anteriores Y me dejo este hull Fuera No lo sé ahora mismo Pero bueno El caso es que Que se os mola Jusladeador Vamos Yo creo que No puedo decir otra cosa Que ir corriendo a por ella Porque vamos Es que es Una borriquería Así que nada Espero que os haya gustado Tenéis la cajita de comentarios Para decir lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau No Chau No 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 ¡Gracias!